Tú y yo, me gusta cómo yo voy a venir a tú y yo, así que baila, baila, morena Sigan bailando que esto no se ha acabado, I'm sorry, mami, estoy un poquito tomado Tú ten cuidado si te busco en un lado, es que esta noche yo soy un descarado Yo tengo algo y lo sé que lo quieres, tú tienes algo que a mí me conviene Vamos de fiesta de lunes a viernes, pues hoy en día quienes no son infieles Ay, la noche vamos a hacerlo, tú sabes lo que quiero, así que dame un beso Ay, la noche vamos a hacerlo, tú sabes lo que quiero, así que dame un beso